Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo saber qué día y qué fecha nos llegará las nuevas actualizaciones para nuestros dispositivos las actualizaciones de HyperX 2.0 y también si es que tu dispositivo va a recibir la actualización de Android 15 también pues vas a tener aquí la fecha y el día que nos llegará pues esas dos actualizaciones entonces si es que estás interesado y quieres saber qué fecha o qué día pues te llegará esas actualizaciones a tu dispositivo pues entonces no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo el día de hoy te voy a enseñar a cómo saber la fecha y el día que te llegará las nuevas actualizaciones de HyperX 2.0 y la nueva actualización de Android 15 eso sí primero vamos a verificar si es que tu dispositivo va a tener esas actualizaciones o si es que quizás tu dispositivo ya pues es versiones antiguas y quizás pues ya no tenga esas actualizaciones y ahí también vamos a ver la fecha y el día que te llegará pues esas actualizaciones de HyperX 2.0 bueno si es que se va a actualizar tu dispositivo pues para nosotros ver la fecha y el día y también ver si es que nuestro dispositivo se va a actualizar lo que vamos a hacer es vamos a descargar esta aplicación la cual lleva por nombre MemeOS en Acer pues con esta aplicación nosotros vamos a poder verificar aquí si es que nuestro dispositivo va a tener pues las actualizaciones de HyperX 2.0 o si que también va a tener la actualización de Android 15 y también vamos a ver la fecha que nos llegarán pues esas actualizaciones aquí como puedes ver yo estoy ya pues dentro de la aplicación aquí pues nos va a aparecer toda la información de nuestro dispositivo en la parte de arriba nos aparece el nombre del modelo de nuestro dispositivo el mío pues es un Redmi Note 13 Pro Plus 5G Circon y en la parte de abajo tenemos aquí pues toda la información si es que nuestro dispositivo pues se va a actualizar bueno primero vamos a presionar donde dice buscar actualizaciones cuando nosotros ingresamos a esta aplicación para que se refresque toda la información y nos botella pues la información real del momento que nosotros estamos pues informándose aquí como puedes ver ya lo hemos actualizado hemos presionado en buscar actualizaciones y ahora pues nos aparece ya la información correcta que nos dice que nuestro dispositivo mi dispositivo dice está actualizado bueno a la última versión que está disponible en este momento la 1.0.5.0 y aquí también nos dice que si recibirá la actualización de HiPress 2.0 también nos dice que va a recibir la actualización de Android 15 y tenemos aquí la información importante que a nosotros nos interesa la que dice pues recibirá la próxima actualización aproximadamente en 24.12.28 bueno como te estaba diciendo esa es la fecha correcta donde te llegará la actualización de HiPress 2.0 y la versión de Android 15 pues aquí ya con esta información nosotros pues lo vamos a poder ya saber la fecha que nosotros vamos a tener esas actualizaciones bueno la aplicación también lo vas a poder encontrar aquí en nuestro Play Store solamente vas a ingresar y aquí pues en el buscador vas a presionar aquí vas a poner este nombre Meme UI y presionas en buscar y aquí nos va a aparecer esta aplicación esta es la aplicación que nosotros vamos a descargar para tener esa información de la fecha y el día que nos llegará pues a nuestro dispositivo las actualizaciones nuevas pues una vez que tú lo descargas presionas en abrir y ya pues nos va a aparecer toda la información que te acabo de enseñar anteriormente pues como te estaba diciendo aquí nosotros vamos a saber que nuestro dispositivo va a tener las actualizaciones en tal fecha pues mi dispositivo se va a actualizar en diciembre el 28 de diciembre del 2024 va a tener las actualizaciones de HyperX 2.0 y la actualización de Android 15 pues si es que tú quieres verificar si es que tu dispositivo pues va a tener esas actualizaciones de HyperX 2.0 y también la versión de Android 15 pues solamente descarga esta aplicación la cual te voy a dejar también en la descripción de este video para que lo puedas descargar manualmente y pues verifica ya tu dispositivo entonces si es que te ha gustado pues este video pues apóyame con ponerle su like a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este video con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!